Apreciada familia universitaria, queridos estudiantes, docentes y personal administrativo, Sociedad Zacatecana, con el gusto de saludarlos, me permito dirigirme a ustedes, dado que como es de su conocimiento, a partir del 16 de abril se ha definido que la Jornada Nacional de Sana a distancia se mantenga vigente hasta el 30 de mayo del año en curso, como consecuencia de la denominada pandemia del coronavirus. Ante este escenario, reitero mi invitación a toda la comunidad universitaria a cumplir de manera cabal las diferentes disposiciones y restricciones que han definido las autoridades estatales y federales. Estoy enterado de la gran expectativa que prevalecía entre nuestra comunidad. Sin embargo, la realidad que enfrentamos obliga a posponer el reencuentro de nuestra gran familia universitaria. Reafirmando nuestro compromiso con nuestros estudiantes, la administración central y los cuerpos directivos, tenemos la plena confianza de que nuestra planta docente, con el alto compromiso institucional que la caracteriza, seguirá trabajando a partir de actividades diversificadas a fin de garantizar el cumplimiento de los propósitos de los diferentes cursos a través de recursos digitales. Deseo que este mensaje abone la generación de un clima de tranquilidad entre todos los integrantes de la comunidad universitaria, permitiéndome reiterar que se implementarán medidas necesarias que garanticen la adecuada conclusión de los cursos. He de comentar que si bien es cierto que vivimos un momento de gran incertidumbre, también lo es que, anteponiendo por encima de todo la salud de nuestra comunidad y por supuesto a la institución y su noble labor, debemos dar cabida a la prudencia, misma que permitirá replantear la vasta agenda universitaria en estricto apego a nuestra misión, en el seno de las instancias institucionales correspondientes. Compañeros universitarios, el compromiso, la solidaridad y responsabilidad se exige de todos y cada uno de nosotros. Coadyuvemos a la superación de esta situación. Engrandezcamos los valores que nos distinguen. Cuidémonos entre todos y saldremos adelante. Por siempre universitarios, orgullosamente Guas.